Las fuerzas de seguridad están en la lupa del gobierno nacional, de algunos sectores, otros que, a ver, lo que pasó en Mascardi fue una actuación de la policía, de las fuerzas federales, producto de las usurpaciones. Ahí ya había habido algunas críticas, ahora te vamos a contar lo que pasó con la ministra del Ministerio de Mujer y de Género, que renunció ayer. Y hoy lo que estamos contando es lo que pasó con la Valorense, es cierto, son hechos completamente distintos, pero vos fíjate cómo la agenda está enmarcada en esto. Vamos a cambiar de tema, si les parece, y nos vamos a meter en lo que está pasando en Villa Mascardi, porque ahí las fuerzas de seguridad actuaron, desalojaron usurpaciones, hay detenciones, van a tener que declarar, entre ellas, siete mujeres detenidas, una dura carta de renuncia de la ministra Gómez Alcorta, que ahora te la vamos a leer, pero está en comunicación con nosotros el intendente de Bariloche, que, claro, ante esta situación, lo que está reclamando la política local es, bueno, alguien tiene que actuar, este problema excede a Bariloche y ya excedió, obviamente, a la provincia. Gustavo Genuso está en comunicación con nosotros. Gustavo, buenas tardes, gracias por atendernos. Gustavo Genuso, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas tardes, gracias por llamarme. Bien, gracias a vos. En primer lugar, a ver, el estado de situación hoy, a esta hora, 2 menos 10, en Mascardi, en Bariloche, en las inmediaciones, ¿cuál es? Ah, bueno, yo puedo hablar por Bariloche, no puedo hablar mucho por Mascardi, aunque ahí se mantiene la guardia. En este momento ha habido ayer algunas manifestaciones, muy pocas numerosas, por ahí, sí, acompañadas por el kirchnerismo más duro, digamos, por la CTA, por todos esos gremios que han acompañado a las manifestaciones que ha habido, pidiendo la liberación de las mujeres, pero, bueno, han sido, igual, han sido, digamos, pacíficas, reclamaron, reclamaron frente a la justicia federal. Y, digamos, esa es la situación en este momento. En este momento, incluso, en la ruta, los que van al Bolsón, o los que vienen del Bolsón, son acompañados por la Fuerza de Seguridad, por si hubiera algún problema, que no lo ha habido. Y, en ese sentido, la situación está tranquila. Pero, bueno, es una situación de mucho tiempo, de dejar hacer, de crecer, que no ha ayudado. Y empiezan a aparecer en la superficie, en el fondo de la ciudad, quizás no se ve en la superficie, todo un pasado, un pasado de odio, de resentimiento, de racismo, que creíamos que lo íbamos dejando atrás, pero, bueno, vuelve a aparecer a partir de esta inacción que se dio en Mascardi durante tantos años, que cuando también hubo alguna acción, cuando el gobierno que lideraba Macri, que estuvo Patricia Bull, bueno, le dieron muerte a un joven de Bailoche. Yo no entiendo cómo la ex ministra viene a la manifestación, camina hacia Mascardi y no tiene sobre su conciencia un mal accionar de cuando ella era ministra. La verdad que este tema entró en la grieta y se maneja en la grieta y eso lleva a tomar decisiones erróneas, que lo que no estamos en la grieta, lo que estamos en el día a día, tratando de hacer una mejor comunidad, sufrimos los errores de esa grieta. Ahora, Gustavo, en ese punto cuando decís el dejar hacer, dejar crecer, que atraviesa dos gestiones, las últimas dos gestiones pasó esto, se dejó hacer, se dejó crecer. Y hoy el estado de situación, más allá de lo particular que fue Mascardi, más allá de lo que pasó en estos últimos días, ¿qué tenés en el territorio? Mirá, nosotros trabajamos con el 99,9 o 99,99 de los pueblos originarios que están dentro de mi ejido municipal. Bailoche es una ciudad intercultural, con lo cual trabajamos, tenemos muchos proyectos en conjunto, los llevamos adelante, la enseñanza del idioma, el rescate de la cultura, cursos a funcionarios sobre discursos de odio, sobre el tema mapuche, está la Universidad de Janeiro que tiene una cátedra especial para eso, una antropología. La verdad que trabajamos seriamente porque no podemos dejar de lado las identidades propias de nuestra ciudad y una parte de la identidad de cada bailochense que está acá es de esos pueblos originarios. Quizás esto que pasa en Mascardi, que pasó y que se dejó hacer, no nos permite dar los debates de fondo, que es el reconocimiento de una comunidad que durante muchos años estuvo escondida, porque eso fue una política nacional del 1880, te diría casi a 1970, 1980, pero a medida que recupera su identidad, reclaman derechos, se le dan derechos a través de la Constitución, de leyes, y bueno, en el marco de la ley hay que cumplir esos derechos, y hay que caminar hacia la construcción de una comunidad donde los pueblos originarios son una parte importante, sobre todo en el sur. Negarlo, decir que no existen, tratar a todos por igual no tiene sentido. O sea, hay un grupo que en este reconocimiento se fue de mambo, digamos, se fue donde no tenía que estar, que se convirtió en un grupo de delincuentes, que quemó casas, que destruyó hoteles, etc. Bueno, para eso está la ley, para eso está la ley. Y también no estoy muy de acuerdo con lo que dijo la ex ministra Federic, que mencionó que en su gestión había un diálogo. La verdad que no, era un como si. Que nosotros siempre, si toman alguna nota mía anterior, van a ver que yo siempre decía, no hagan un como si. Si hay diálogo, hay diálogo. Y si hay diálogo, tiene que haber resolución de ese diálogo. Y hablar por hablar no sirve de nada. Ahora, Gustavo, pero cuando vos levantás el teléfono, tanto la gobernadora y supongo que también el ministro de Seguridad, diciendo, miren, la verdad no me importa la grita, vengan a darnos una mano con este conflicto, que es cierto, por lo bajo vos tenés que ir haciendo mesas de diálogo, reuniones, burocracia, entender lo que está pasando, pero llega un punto de no retorno. Cuando vos levantás ese teléfono, ¿qué te dicen? Mirá, la gobernadora y su ministra de Seguridad siempre me lo atienden, y siempre tratan de ayudarnos a resolver, porque, para decir verdad, el problema de Mascarde es un problema, no es para sacarse el saco, pero jurisdiccionalmente, es un problema nacional, y la que está rodeando ese problema nacional es una jurisdicción provincial, con la cual la gobernadora siempre ha estado a la altura de las circunstancias, y también la ministra de Seguridad. El gobierno nacional nunca nos atiende ese teléfono, siempre lo hacemos a través de la provincia, y nosotros no hemos llegado a ese teléfono. Cuando estuvo la ministra de Seguridad, Frédéric, yo lo intenté, hablé con funcionarios de esta, pero me encontré con un discurso que yo quiero decir que es medio culposo, medio del centro del país, y que no entienden lo que pasa en la Patagonia, y también poco entendían lo que pasaba con los pueblos originarios. Tal cual. Me parece que el no estar acá complejiza, porque cada uno conoce su territorio, y quizás tendrían que tomar a algunos actores del lugar como interlocutores para entender lo que pasa, si es que tienen ganas de resolverlo. Esa es la sensación, ¿no? Vos estando allá que escuchás o ves a los funcionarios acá en la capital federal y decís lo que estás diciendo, ¿no? Me imagino, una discusión de café de San Telmo que no tiene nada que ver con lo que hay ahí. Sí, totalmente, pero además sin desmerecer a nadie, porque yo no tengo la verdad, ni creo tenerla, ni estoy... O por lo menos puedo tener una visión de muchísimos años de trabajar, no solamente en mi ciudad, sino con comunidades de pueblos originarios, de conocerlos, etcétera, y además de haberse metido en la grieta al tema, se metió en la interna del gobierno, lo vemos hoy, vos acabás de decir, en la renuncia de una funcionaria, entonces, de una funcionaria, entonces hay tironeos hacia el interior, esto que ha pasado, que no se dejan gobernar entre ellos mismos en el oficialismo, les pasa también en esto. Entonces, cuando vos tomás medidas que no sabés si el resto de tu coalición te la van a aprobar o no, siempre tomás las cosas a medias. Tal cual. Y la verdad que a mí, yo, la verdad que detesto y estoy totalmente en contra de la represión, pero sí estoy a favor de actuar de la manera más profesional posible para evitar otros conflictos. Esto llega tarde, llega mal, llega en un momento donde dejaron pasar mucho tiempo, y bueno, por eso uno ahora tiene que atenerse a las consecuencias de las cuestiones que van pasando, etcétera, etcétera. Gustavo, muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones, fuiste muy gentil. Gracias a vos, Ramón. Por favor, un abrazo grande. Bueno, te lo mencionábamos recién, ¿no? Hay una carta de renuncia, hay una ministra, ex-ministra, que se llama Gómez Alcorta, ministra de la República, de una área nueva que se crea cuando asume el Frente de Todos, ministra del Ministerio de la Mujer y de Género, y una Gómez Alcorta que ya venía con enfrentamientos con otros ministros por cómo se lleva adelante la agenda de género, de la mujer y demás. Uno de los últimos casos, por ejemplo, había sido entre ellos con el jefe de gabinete y con Juan Manzur. Bueno, Gómez Alcorta ayer a la mañana salió a criticar el operativo de seguridad, salió a criticar los allanamientos y las detenciones de estas siete mujeres. Hizo una crítica muy fuerte. Horas después renunció y dio esta carta, Bueno, ¿qué dice? Sí, me empieza la carta, me dirijo a usted, al presidente de la nación, con copia al jefe de gabinete, Juan Manzur, me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi renuncia indeclinable al cargo de ministra de las mujeres, géneros y diversidad de la nación, con el que me honrará el 10 de diciembre de 2019. Después hace una serie de desarrollo de los hechos que sucedieron en Villa Mascardi y me parece que este es el párrafo que más se destaca. Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas, todas las mujeres encarceladas y aún más una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes de los derechos humanos. Tremendo. Violaciones evidentes de los derechos humanos. Independientemente de la responsabilidad directa de la magistrada que interviene sobre dicha situación, o sea, la justicia, más allá de lo que pasa con la justicia, la misma amerita una respuesta política contundente de parte del Ejecutivo Nacional. Y acá este es el párrafo que demuele toda la política de derechos humanos del gobierno porque dice en lo personal siento que con este hecho se ha transpuesto un límite por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente del ministerio. O sea, se cruzó un límite es lo que sintetiza esta carta de renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta que tuvo, sí, con tronazos, como vos decías, con distintos ministros, con Juan Manzur, tuvo con Aníbal Fernández, los tuvo con Sergio Berni que no es ministro nacional pero los tuvo con lo cual esto es el cierre de una etapa de una ministra y de un ministerio que el ministerio en sí estaba muy cuestionado y hay que ver cómo sigue esto. Ahora lo vamos a analizar más detenidamente pero cómo se fue desmembrando, cómo se fue rompiéndose ahí lo conductor de lo que era la idea del gobierno cuando arrancó este ministerio y lo que es hoy. Vamos, porque tampoco seamos ingenuos, es muy difícil entrar en la agenda con el concepto que está planteando este ministerio sobre todo cuando pasa lo que pasa en Mascardi con lo que fueron estas detenciones, la crítica de Gómez Alcorta y lo que pasó. Renunció, ya la reemplazante en minutos te lo vamos a contar quién es pero es una crisis más... Y la otra pregunta que me haría para pensarlo es cuántos ministros albertistas quedan en este gabinete porque de aquel ministerio de aquella foto de 22 ministros de las cuales Alberto se sentía orgulloso y había un par de kirchneristas bueno, no quedó ninguno. No quedó ninguno. Bueno, se lo vamos a preguntar juntos a Facundo en el Hamkins, ¿te parece? ¿Cómo no? Para analizar lo político, Facundo, ¿cómo andás? Buenas tardes, acá con Pablo Winokuri y con Claudio Slotnik que ni siquiera le dije buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Perdóname, ¿viste cómo se arrancó con la agenda? Pero nos vamos a meter ahora con el Fondo Monetario y Economía, ¿te parece? Cómo no. Dale, gracias Claudio. Facundo, bueno. Hola para los tres, entonces. Ahí está, ahora sí, buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis hacemos? Más allá del tema Mascardi, Bariloche, conflicto mapuche, vamos a lo político, esa consecuencia, la renuncia de una ministra y qué queda ahora, ¿no? Bueno, a ver, como vos señalabas, es un gabinete el que tiene hoy el gobierno que no tiene, digamos, nada que ver o que no tiene mucha relación con el proyecto inicial del presidente, el gabinete inicial era un gabinete que estaba muy vinculado a un proyecto que me imagino, un dibujo que Alberto Fernández debía tener en su cabeza, que además, seguramente, no preveía las situaciones de crisis y emergencia por las que fue atravesando el gobierno, primero la pandemia, pero después especialmente la crisis producto de la derrota electoral, la crisis hacia el interior de la coalición y finalmente, aunque no haya sido el final, pero sin duda es la cuestión más aguda, la crisis económica, ¿no? En ese marco, sin desmerecer la cuestión de género, porque no la desmerezco bajo ningún concepto, no es lo mismo que la renuncia de los otros ministros, está claro que me parece coherente lo de la ministra Gómez Alcorta, ella tiene una trayectoria como defensoras en distintas causas de derechos humanos, me imagino que en su concepción acerca de la política y de las cosas ya se debe haber tenido que tragar varios sapos y debe haber llegado a un límite, ¿no? Sí, sí. El tema es, como vos señalabas, como vos señalabas, Ramón, el dibujo inicial del gobierno ya le queda poco y también una reflexión que tiene que ver específicamente con la política de género, hasta dónde un gobierno cuando está atacado por urgencias tan relevantes y que son tan importantes y urgentes para la vida de las personas, tiene tiempo y espacio y margen político para ocuparse de una agenda de derechos que quizás para muchos debería venir a posterior, ¿no? Igual, a ver, te hago una última pregunta, Facundo. Contestame con el corazón, a ver, si vos fueras ministro bajo la presidencia de Alberto Fernández y se viene en 2023 que vaya uno a dónde, dónde termina esto, ¿no? Políticamente, quién gana, qué sector, si es que gana el peronismo o si gana la oposición, hay una moneda medio lanzada al aire y vos ves a tu presidente que antes decía voy por la reelección y hoy obviamente ya eso si lo dice lo dice en alguna mesa chica con añoranza y no con realidad. ¿Sos ministro hasta el último día de su presidencia? ¿Terminás con él o te vas antes? Bueno, yo no soy ministro pero en principio eso depende mucho de las lealtades personales, de las relaciones personales que tengan los ministros con el presidente y también es muy importante Ramón en esto para la dinámica de un gobierno cuán respaldado se siente un ministro en sus funciones por el presidente. Ese es un tema muy importante. No tengo duda que independientemente de la voluntad o no de Alberto Fernández al haber atravesado el gobierno tantas crisis de índole político con tantos tironeos entre diferentes miembros de la coalición sin duda seguramente muchos de los ministros se deben haber sentido en muchos momentos sin el respaldo suficiente como para llevar adelante su tarea. Yo no quiero decir si alguien se tiene que quedar hasta el final o se tiene que quedar hasta el principio porque eso es un tema personal y de cada uno simplemente lo que digo es que es muy difícil en un sistema presidencial cuando todas las expectativas están puestas en la figura del presidente cuando la figura del presidente no ocupa el rol central o tiene que compartir ese rol central con otras figuras como el caso de Alberto Fernández para un gabinete el funcionamiento se hace mucho más complejo y mucho más difícil. Facundo, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a usted. Un abrazo grande.